Atención amantes del tenis de David Nalbandiana, atención familia Nalbandiana en Córdoba, porque el próximo rival del cordobés en los cuartos de final en el abierto de Australia será Roger Federer. El segundo clasificado a un suizo que recién hace un par de minutos nada más venció al local al australiano Leighton Hewitt por 4-6, 6-3, 6-0, 6-4. Partido entonces de cuartos de final para seguir el único argentino en carrera en singles, Nalbandiana va a jugar con Roger Federer.